Dime a dónde vas Si sabes tu destino ¿Dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó Iluminado, bien de cerca Y a pesar de aquel adiós Mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Ayer caí así mi corazón Te escondiste en un ritmo Del otro lado No sé que la vida nos dejó Sabes que nuestro amor Está acabado Está brillando este ritmo Y échale con sentimiento Amantes Chicas Chicas Tu mirada dice Estarás arrepentida Dime si es verdad Con tu nombre a mirar Y que no es locura De obsesión Que no es capricho Simplemente Dime que lo sientes que Que no es capricho Yo nunca he dejado De quererte Como antes Como antes Como antes Que no es capricho Que no es capricho De ninguna De ninguna Te escondige Unip ¡Gracias!